Cuando te vi por primera vez Ese momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Ese momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidarte nunca jamás Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿quién por ti me muero? Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿y me desespero? Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿quién por ti me muero? Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿y me desespero? Cuando te vi por primera vez Ese momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Ese momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidarte nunca jamás Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿quién por ti me muero? Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿y me desespero? Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿qué por ti me muero? Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿y me desespero? Yolanda, ¿sabes que te quiero?